Con un pitazo inicial y la apertura del cronómetro, la monitoría de atletismo empieza a implementarse en sus diferentes modalidades en el área urbana y rural del municipio. En Ocaviria le ha encargado de impartir los nuevos fundamentos del deporte base. Mi nombre es En Ocaviria, soy el monitor de atletismo en esta administración, encargado de la parte del equipo de trail running y además de otras modalidades, carreras de calle, lo que es el atletismo en general. Me corresponde también hacer el acompañamiento a las escuelas deportivas en las sedes de La Onda, donde hay dos escuelas, y la sede de La Primavera, que es en la Quebrada del Salado. La idea es que el niño en estas escuelas deportivas, como le vamos a fortalecer la motricidad, todas las capacidades que él tiene, entonces él va a poder elegir más adelante, a los 14 años, va a poder elegir un deporte. Las monitorías deportivas buscan descentralizar la actividad física, inculcar hábitos de vida saludable y la posibilidad de buscar el talento que nos represente fuera del ámbito local. Bueno, esta época, esta etapa, perdón, que se llama escuelas deportivas, es donde al niño se le trabaja la motricidad, ¿sí? Pero antes que eso, lo que queremos es, en cabeza del señor alcalde, Mauricio, la dirección de deportes y todos los monitores, el compromiso es trabajar la parte humana con ellos, ¿sí? Irles inculcando nuevos valores, mantenerles los que ellos ya tienen, los que las personas les inculcan, los que les inculcan en la casa. Los diferentes espacios deportivos del municipio, los que están presentes en las instituciones y centros educativos, pero a su vez los caminos y carreteras de la localidad, que sirven de centro de entrenamiento para la disciplina de trail running, acogerán a los que corren por salud, recreación y el disfrute del territorio. ¡Gracias!